...quía que tienen plan de desarrollo profesional, planes de alto rendimiento y por supuesto en esta oportunidad ante Canadá no fue la excepción. Vamos a revisar qué es lo que ocurrió allá en tierras canadienses en la siguiente nota. A los últimos tres puntos del partido en favor de Canadá que goleó a Chile. Los Cóndores 15 sumaron su tercera derrota en el America's Rugby Championship. Luego de caer ante Canadá por un expresivo 56-0 en la ciudad de Langford, los norteamericanos fueron inmensamente superiores desde principio a fin. En los dos minutos a través de Kyle Bailey. Sí, trae de Canadá en el arranque nomás. Con conversión posterior de Sharon Kearns se pusieron en ventaja. El número 12 con fuerza de altura, dirección y banderas arriba. A los 10 minutos, Kainoa Lloyds apoya el segundo para Canadá, que rápidamente imponía sus términos. Arancho de cancha jugando ahora Canadá, una nueva conquista, sí, de Canadá, la marca. Kainoa Lloyds. Los Cóndores en tanto estuvieron jugando a centímetros del ingol local. Sin embargo, Canadá defendió bien y el try nacional nunca llegó. Para el término del primer tiempo, la cuenta favorecía a Canadá por 31-0. Recién iniciado el complemento, Pat Parfrey aprovechó un mal rechazo de Francisco González para sumar el quinto ensayo canadiense. El anfitrión siguió estirando la cuenta y el goleador histórico del ARC, Gordon McGrory, sumó las conversiones y dos penales en el minuto 75 y en el 80 para completar la goleada y el primer triunfo canadiense en el ARC 2019. Ahora los Cóndores tendrán que viajar a Brasil para enfrentar a los tupís en un duelo clave válido por la cuarta fecha del Américas.